¿Qué es la ciudad española con mayor índice de exclusión social? A la que yo me refiero es el día 3 o fue el día 3 de agosto de 2017 en estos mismos salones y con la presencia de la mayoría de los que aquí estáis, cuando nos decidíamos, nos presentábamos en sociedad y animábamos a la ciudadanía a salir a la calle a protestar. Y con cierto éxito porque, como sabéis, nos secundaron más de 35.000 personas. El problema es que desde ese ayer ya han transcurrido ocho meses y desde entonces, pues lamentablemente hay que decir que no hay nada nuevo bajo el sol. O como también podría entenderse que sin novedad en Linares, desgraciadamente. Por ello, os hemos convocado, pues en primer lugar, para hacer un breve balance de las gestiones y de los logros que esta plataforma ha podido conseguir hasta la fecha. Y para comunicaros una nueva movilización que está prevista, de la cual hablará mi compañero Manuel Gámez. Bien, yo, ante todo, quiero decir, para que no haya ningún tipo de frustración, que nadie pueda pensar y que nadie piense, por favor, que el 14S no sirvió para nada. Eso no es así. Tenemos que admitir que no ha sido suficiente ese 14S, aunque fue una movilización masiva y secundada por la práctica totalidad del pueblo. Pero ninguna guerra, ninguna guerra se ha ganado en la primera batalla. Aquella batalla creo que la ganamos y la ganamos holgadamente, pero hay que librar más batallas y ese es el motivo por el cual os hemos convocado. Para entender un poco dónde estamos, habría que remontarse al año 2011, cuando la Junta de Andalucía, por entonces empresaria de Santana, decide cerrar dicha factoría. De alguna manera, la Junta de Andalucía lo que vino a hacer es cerrar Linares por vacaciones y por vacaciones indefinidas. Para intentar contentar a la población, pues estuvo a bien venir por esta ciudad Mr. Marshall, nos colocó un cartel grande y bonito que decía Linares futuro, pero de aquello nunca más se supo, aunque tampoco es de extrañar, porque como todos ustedes saben, Mr. Marshall es un personaje que siempre va de paso y no se queda mucho tiempo en los sitios. En aquel momento anestesiaron a la población con prejubilaciones, con subsidios, pero nadie reparó en pensar en la siguiente generación y esa siguiente generación ya está aquí. Ya tenemos hijos con la edad de incorporarse al mercado laboral y no hay ningún futuro. Aquello fue pan para aquel momento, pero no ha sido solución ninguna. Bien, quisimos recoger, porque aquello adormeció a la población durante casi seis años y de alguna manera sí que conseguimos recuperar la dignidad en septiembre del 2017, sacando a la calle a la práctica totalidad de la población y protagonizamos, lo digo de verdad, la mejor manifestación de todos los tiempos. Será muy difícil, aunque yo confío en que lo sea, una manifestación tan cívica, tan bien organizada, donde los ciudadanos se manifestaron sin causar ningún tipo de incidente alguno. Y eran muchas las personas que estaban aquel día juntos. No obstante, si quiero destacar, para que nadie piense, yo ya no quiero más manifestaciones porque el 14S no subió de nada, quiero insistir en la utilidad que ha tenido el 14S. Y brevísimamente, no voy a perderme en detalle, quiero decir que gracias al empuje del 14S se consiguió una moción plenaria en el Ayuntamiento de Linares y se ha constituido un consejo sectorial creado a instancias de la plataforma en el que están presentes la universidad, la CIL y una serie de agentes sociales, entre ellos sindicatos y tal, y todos intentamos de alguna manera participar y empujar al gobierno municipal. También gracias al 14S, y en este caso con la ayuda de Izquierda Unida, conseguimos que fuese defendida una moción preparada por esta plataforma, compuesta de 12 puntos, y que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento Andaluz. Una unanimidad que no se alcanzaba desde el inicio de esta legislatura. Algunos de sus puntos todavía no están en marcha, pero bueno, parece ser que están a la vista, aunque quedan muchos puntos por ejecutar, y eso es lo que queremos, que apremiar a las administraciones para que pongan en marcha ese plan que se diseñó y ese plan que fue aprobado ante el Parlamento Andaluz. Y finalmente, con el 14S también tuvimos la suficiente fuerza para reivindicar una ITI, por la que nadie apostaba. Nos decían desde la Junta de Andalucía, desde la Diputación Provincial, que no podía ser, que estábamos fuera de plazo, que no había fondos para poder dotarla, y bien, no dudamos en desplazarnos hasta Bruselas, y entrevistarnos y participar en una jornada de trabajo con altos funcionarios de dicho Parlamento, quienes nos dieron luz verde para que esa ITI pudiera ponerse en marcha. Y esa información, lógicamente, por lealtad, la depositamos en los políticos que nos gobiernan, y de alguna manera se ha puesto en marcha, no de la forma prevista, pero está puesta en marcha. Pero, a pesar de estos logros, que no son pocos, pero lo cierto es que el ciudadano de a pie no está palpando, no está apreciando una mejoría sociolaboral o socioeconómica de la ciudad. Y, por tanto, los tiempos que maneja la política no coinciden con los tiempos del ciudadano. La política va siempre muy lenta, la política lo deja todo para mañana, y el ciudadano, si tiene que subsistir, si tiene que comer, si tiene que procurarse un empleo, lo necesita para hoy. Los tiempos de la política, como digo, son distintos a los del ciudadano. Y, por tanto, creo que una nueva movilización puede servir para premiar a esas administraciones públicas, y me refiero tanto a la Junta de Andalucía como a los gobiernos de España, porque las infraestructuras que reivindicamos, en algunos casos, están en un o en otro sitio, en uno u otro gobierno. Apremiar a los gobiernos a que, efectivamente, pues, aceleren esas infraestructuras. Linares no tiene tiempo para seguir esperando. Decíamos aquel día que presentábamos a esta plataforma y a la movilización, la primera que se hizo, que, hombre, que no se entendía que si los gobiernos estaban rescatando bancos que solo tienen dinero, ¿por qué no rescatan ciudades que están habitadas por ciudadanos? Entendemos que es más loable este último fin que el primero, pero parece que nadie termina o nadie quiere escucharnos. No obstante, ahora será Manuel Gámez quien expondrá esa movilización y los motivos que la justifican. Sí quiero aprovechar para defender a esta plataforma de algunas acusaciones que nos vienen siendo imputadas respecto a que somos muy catastrofistas, que no apostamos por la ciudad, todo lo contrario. Nosotros sí creemos en Linares. De hecho, es uno de nuestros lemas. Creemos en Linares. Lo que ocurre es que para creer en Linares y para creer que Linares tiene futuro, que estamos seguros de que lo tiene, necesitamos ayuda y esa ayuda no nos está llegando. Esto es como el que tiene hambre y para poder dejar de tenerla, pues, debe ser alimentado. Aquí no bastan las promesas que es lo que nos están haciendo. Una promesa ahí detrás de otra, pero las promesas no sacian ni el hambre ni nada, evidentemente. También se nos dice que tenemos que tener paciencia, que tal y cual, que ya está todo en marcha. Pero bueno, es que hemos visto que en estos seis meses, hombre, es un periodo razonable para haber visto algo de color. No pretendemos que en seis meses esté solucionado el problema de Linares, porque viene de lejos y es grave, pero al menos que lo hayan minimizado y esto sigue igual o peor. Manuel trae ahora los datos de empleo y desempleo Linares y la verdad es que es para salir corriendo. Finalmente, pues, invitar a todos a participar en la movilización que Manuel nos va a exponer y a explicar. Y bueno, de alguna manera decir que las dudas que pudimos suscitar, que entiendo que pudimos suscitarlas en agosto de 2017, pues entiendo que deben o tienen que estar ya absolutamente disipadas y despejadas. O sea, solo somos ciudadanos luchando por nuestra ciudad y luchando por el futuro de esta ciudad. Ya no por el nuestro propio, porque mejor o peor los que aquí estamos podemos salvar los muebles. Por el futuro de nuestros hijos y por el futuro de vuestros hijos. Por eso es lo que estamos luchando, nada más. O sea, que nadie le busque tres pies al gato, que si tenemos intereses o no intereses. Esos son los únicos intereses, poder seguir viviendo aquí y que nuestros hijos crezcan, trabajen y tengan familia aquí. Tampoco se nos acusa de que estamos radicalizando. No hemos hecho absolutamente ninguna movilización desde entonces. Al contrario, hemos estado trabajando codo con codo en el ayuntamiento, en el Parlamento andaluz, en el Parlamento Europeo. No hemos reunido con las ejecutivas de todos los partidos, sin distinción. Con todos los sindicatos, con sus ejecutivas, trasladándonos nuestras propuestas, ofreciéndonos para trabajar. O sea, nadie puede reprochar que hemos intentado jugar sucio o que no estamos acatando la regla del juego. Sí la acatamos, pero el tiempo se acaba. Porque si le acaba el tiempo, la paciencia a las personas, las prestaciones que están cobrando y este tiempo se hace eterno. Y por tanto, ya no hay más tiempo. Creemos que hay que pasar a la acción. Y la verdad es que todo iba bien hasta diciembre de 2017, que, como recordaréis, se anunció un acuerdo del secretario de Estado de Hacienda, señor Fernández de Moya, con la Junta de Andalucía, dando luz verde y aprobando una itis para Linares y su comarca. La sorpresa fue que a las 24.48 horas irrumpió en escena la Diputación Provincial de Jaén, quien dice ser amigo de todos, pero yo creo que no es amigo de nadie. Y decidió extender este instrumento tan necesario para esta comarca, para toda la provincia. Sin reparar en que ese café para todos que proponía no era posible, puesto que son muchas tazas para pocas cafeteras. Y por tanto, no va a solucionar nada. No va a solucionar nada. Repartir eso entre tantos. Quiero acabar diciendo que, aunque lo están pretendiendo, no vamos a entrar en confrontación con Jaén Capital ni con ninguna de las ciudades hermanas de esta provincia. Somos conscientes de que la provincia de Jaén, todas las ciudades necesitan ayuda. Somos la última provincia de España. ¿Cómo no vamos a reconocer que todas necesitan ayuda? Y no pretendemos excluir esa ayuda de ninguna ciudad. Pero sí queremos dejar claro que la atención preferente y prioritaria la necesita Linares y su comarca. Porque nos encontramos en una fase terminal y se nos acaba el tiempo. El resto de la provincia todavía puede procurarse una asistencia ambulatoria. Pero nosotros estamos en la UCI. Y la ayuda tiene que llegar ya. Y necesitamos la solidaridad de todos. Todo a una por Linares. En poco más de diez días se cumplirán siete meses de aquel histórico 14 de septiembre. Durante todo este tiempo hemos dedicado nuestro saber, gran parte de nuestro tiempo y muchísimos esfuerzos, en lograr el objetivo al que nos comprometimos con los linarenses aquí ya tarde. Dicho objetivo, en resumen, no era otro que luchar para que las diferentes administraciones, con sus actuaciones, pusieran en marcha de manera urgente medidas concretas que apuesten por esta ciudad y porque nos permitan, con la ayuda de todos, reinventar Linares. Durante todo este tiempo y aún sabiendo de la urgencia que presenta nuestra ciudad, hemos pedido paciencia, conscientes de la velocidad a la que se mueven las administraciones y darles así la oportunidad de enmendar los errores cometidos durante todos estos años. Pues bien, dicha paciencia ha llegado a su fin, ya que además de comprobar la lentitud de la política durante estos meses, también hemos constatado en las últimas semanas la falta de compromiso real con Linares de las administraciones y de sus responsables. Las infraestructuras siguen sin ejecutarse, el plan Linares Futuro sigue sin concretarse. La única de las medidas propuestas que parece que empieza a tomar forma y de la que aún están por definir estrategias, dotar económicamente y determinar la gobernanza, es la tan traída ITI. Aquella en la que solo nosotros creíamos allá por el mes de agosto que tras varias reuniones conseguimos que sacaran de un cajón en octubre de no se sabe qué despacho de la Junta de Andalucía y que al final, gracias a aquellos políticos provinciales más pendientes de perpetuarse en sus poltronas que de hacer política real y sensata, la han convertido en un café para todos generador de votos. Provincializando una herramienta que iba a ser para Linares y su comarca. En definitiva, casi 40.000 linarenses salimos a la calle para que ahora otros recojan su fruto. Sirva como muestra que después de tanto tiempo han elaborado un informe previo usando medias verdades y datos interesados sesgados de la realidad. Cuando es más que evidente el deterioro general que sufre nuestra provincia y especialmente nuestra ciudad por culpa de la ineficacia y la mala gestión de todas las administraciones. No en vano, los datos de paro que conocimos ayer sitúan de nuevo a la provincia de Jaén a la cabeza del desempleo. Pero claro, reconocer después de tantos años de gobierno que la provincia de Jaén sigue estando a la cola de España esperemos que no acabe por diluirse y como mucho nos tememos no sirviendo para nada de lo que habíamos pedido. Por todo lo anteriormente expuesto y a la luz de los últimos acontecimientos que no hacen otra cosa que refrendar la creencia de que la clase política solo pretende adormecer a la ciudadanía con migajas que van soltando a golpe de campaña electoral es necesario más que nunca y urgente que volvamos a movernos para exigir que se cumpla lo pactado. Se acerca el periodo electoral y el miedo y el nerviosismo a quedarse sin poltrona puede hacer que las administraciones se muestren más receptivas. Creímos que bastaría con una gran manifestación que demostrase cívicamente que estamos hartos de mentiras pero al final la realidad nos enseña que se trata de una carrera de fondo y que serán necesarias otras medidas que demuestren que Linares y su comarca como decía la cabecera del 14 de septiembre no se rinde. Por tanto, hacemos desde hoy un nuevo y más fuerte llamamiento a la ciudadanía para que se movilice por el presente pero sobre todo por el futuro de nuestra tierra y de nuestros hijos. Para exigir que se cumplan los acuerdos firmados el pasado 14 de diciembre y pedir que se acometan las infraestructuras previstas desde hace años sin que se mueran en el tiempo para reclamar la puesta en marcha definitiva del Plan Linares Futuro y la urgente reindustrialización de nuestra ciudad para demandar la inmediata rehabilitación y puesta en valor del Parque Empresarial Santana y demostrar a los políticos y a las administraciones de una vez por todas que los linarenses hemos abandonado la apatía y la desgana el próximo 17 de mayo Linares saldrá a la calle. Empezamos con esta movilización pero no es la única proyectada a esta seguirán en el tiempo otras acciones y movilizaciones que iremos anunciando hasta que comiencen las actuaciones y se empiece a cumplir lo pactado En las próximas semanas comenzaremos la ronda de contactos con las asociaciones vecinales clubes deportivos y colectivos sociales de toda índole encaminadas al igual que hiciéramos el pasado verano a obtener la colaboración y el apoyo de todos los linarenses para volver a salir a la calle el 17 de mayo y reclamar lo que se nos debe seguimos incidiendo en el carácter apartidista de nuestra protesta y de nuevo rogamos a todos aquellos ciudadanos que deseen participar que lo hagan portando la bandera de Linares como único símbolo como hemos dicho siempre es aquello que nos une lo que nos hace más fuertes comenzamos también desde este instante una nueva campaña de visibilización reivindicativa y de sensibilización pública con el lazo azulillo que se unirá a las ya utilizadas en verano y que aún están presentes en infinidad de lugares de nuestra ciudad bandera de Linares en los balcones en los caparates de los comercios vehículos etcétera, etcétera pediremos también de nuevo a los linarenses ilustres que abanderen esta ciudad por todo el mundo que allá donde se encuentre luzcan públicamente dicho símbolo en defensa de los valores que esta ciudad representa como ya hiciésemos anteriormente invitamos a las ciudades de nuestra comarca que se unan a este llamamiento que se sientan partícipes ya que desde el principio las hemos incluido en nuestras reivindicaciones y estamos convencidos que juntos somos y seremos más fuertes nos ofrecemos también si así lo requieren para ayudarles en las labores organizativas que fuesen necesarias o prestarles el asesoramiento que demanden aquellos grupos de otras ciudades de la comarca que deseen participar fueron los premios negativos los que nos motivaron a actuar en el pasado verano ahora debe movernos la esperanza y la creencia en un futuro mejor para nuestros hijos démosles la oportunidad de elegir demostremos una vez más que los linarenses no queremos limosna que solo pedimos la oportunidad de resurgir a pesar de los gestores que nos desgobiernan creemos en Linares en sus jóvenes y en el potencial emprendedor e industrial que es su gente nos mostraremos ahora más que nunca orgullosos de ser de Linares en el potencial emprendedor y en el potencial emprendedor en la planta en el potencial emprendedor Gracias.